Es muy gracioso porque nunca había tenido que recurrir a la sincronización de audio y video Porque normalmente siempre grababan el video directo con el audio que iba a utilizar Pero ahora que tengo en ese micrófono tengo que hacer aplausos para poder sincronizarlo Y es la 1.50 de la mañana Me llegó un whatsapp así que mejor ya no les enseño la hora Pero es la 1.50 de la mañana Y estoy aplaudiendo como loca en mi sala y mi familia está dormida Así que probablemente si me escuchan va a ser así como que ¿Por qué rayos estás? Lo siento el whatsapp a este ahora se pone muy interesante Van a ser así como que ¿Por qué estás aplaudiendo? Pues es porque quiero sincronizar el audio con el video Ahí disculpen si ven algún error en la sincronización Intentaré hacerlo lo mejor posible Recuerden que apenas les estoy prendiendo a esto de el micrófono y la edición de videos Así que gracias por su paciencia Les agradezco infinitamente Ahora, este video dije bueno vamos a hacer una prueba de audio para ver que les parece ahora Porque el otro lo intenté arreglar Intenté subirle el audio al audio con Audacity Y pues no, no funcionó No se le puede subir muchísimo más el volumen porque se empieza a distorsionar Así que pues tendremos que dejarlo así como se subió Yo dije que el audio estaba muy huequito Gracias por sus comentarios Todos me dijeron lo mismo Bueno no todos pero la inmensa mayoría Así que una disculpa Tampoco voy a poder sincronizarlo con la imagen Porque pues ya no tiene caso subir el video con audio sincronizado Porque de todos modos va a ser la misma calidad de audio Así que bueno lo voy a dejar Arriba no lo voy a borrar Pero sí Y quiero que sepan que lo intenté arreglar Pero no se pudo Así que bueno aquí prueba número 2 de audio Y sí Bueno para aprovechar este video Dije pues ya vamos a grabar Vamos a aprovechar de una vez Varios de ustedes me habían pedido que se podía hacer otro video de preguntas y respuestas Así que si llegó el próximo video de preguntas y respuestas Así que déjenme Déjenme sus preguntas abajo en los comentarios Por favor no pregunten cosas que ustedes saben que no voy a poder contestar Preguntas fuera de lugar Abórrenselas Voy a contestar las más que pueda en un video de una hora probablemente Y luego apuntaré a aquellas en las que me pudiera explayar más en las respuestas Para después hacer videos de prácticas de medianoche al respecto Pero sí Déjenme sus preguntas Estaré contestando las que yo considere más interesantes O más repetidas Que vea que muchos de ustedes preguntan y quieren saber Están bien Déjenme sus preguntitas Y la otra cosa que les quería mencionar A ver era Que ya no voy a poder arreglar el audio Lo de Está lloviendo Pueden escuchar Está lloviendo afuera Lo de Las preguntas Ah sí Obviamente ustedes ya van a saber Porque seguro lo puse en el título Bueno en el título En el título En el título Perdón Es la madrugada Tengo sueño Sí Les iba a comentar Que Bueno no sé si algunos de ustedes Que me han acompañado desde el principio Se acuerdan Pero hace mucho tiempo Yo había abierto una página de Patreon Con la intención de conseguir un micrófono La intención era hacer un Una especie de sistema de suscripción mensual Donde ustedes pagarán Por recibir videos exclusivos mensuales En aquel entonces Todavía estudiaba Y resultó que Como es obvio Y como en aquel momento Casi no subía contenido Al canal No pude Seguir adelante Con el proyecto De hecho Nunca lo empecé O sea bueno Si lo empecé Y hubo personas Que me empezaron a apoyar Pero nunca subí El contenido Entonces yo Les regresé Su dinero A todos Obviamente Y les despedí La disculpa Y les expliqué Saben que Perdón Pensé que iba a tener el tiempo Pero resulta que no Así que Cerré temporalmente La página de Patreon Ahora Que me estoy encontrando Con esta Problemática De que Voy a Estar Trabajando Gratuitamente Porque Voy a estar buscando Ayudar en cirugías Pero no me van a pagar Y Al mismo tiempo Quiero Aprovechar que tengo Este Tiempo a mi disposición Bueno Más tiempo que antes Para Seguir Bueno Para ser más constante En el canal Y mejorar Ustedes saben que Bueno Los que me han seguido Por más tiempo Sabrán que He estado Subiendo contenido Con más Regularidad Que antes Ya me compré Un nuevo micrófono O sea Realmente Si quiero hacer Las cosas mejor Y También Los que ya me han seguido Por un tiempo Sabrán que Lamentablemente Mi computadora Está En el borde De la muerte Porque Le tiré Un carajillo Un carajillo Es una bebida A base de alcohol Y café Le tiré Un carajillo Encima Y pues Eso fue lo que pasó Aparte Que se quedó Obsoleta Porque la computadora Es del año 2007 2006 Por ahí Entonces Ya no puedo Descargarle software No puedo editar videos Prácticamente Está obsoleta No puedo hacer nada Con ella Más que Entrar a YouTube Así que Utilizo La computadora Y mi hermano Para grabar Para editar Para subir Para todo Mi hermano Nunca está En la casa Así que Tengo que usarla A las Dos de la mañana Y La hora A la que Sería más fácil Grabar videos Es en la mañana Entonces Quiero una computadora Mía Propia de mí Con la que pueda Dedicarme Al canal Así que Se me ocurrió La fabulosa idea De retomar Mi página De Patreon Para que Las personas Que les interese Ser mis Patreons O mis Patrocinadores Entren Va a estar El link En la cajita De descripción Entren Y chequen La plataforma Básicamente Es un Sistema De suscripción Mensual Donde ustedes Estarían pagando Tres dólares Al mes Y ustedes a cambio Recibirían Cuatro videos Exclusivos Para mis Patreons Dos Serían De lectura Binaural Y dos Serían De pláticas De medianoche Ahora Yo estaría En comunicación Directa A través De la Plataforma Para Preguntarles Preguntando Sus opiniones Sobre que Quieren que Lea Sobre que Quieren que Hable O sea Sería algo así Como más Personal Con mis Patreons Y pues Si Por tres Dólares Al mes Estarían Recibiendo Cuatro Videos Exclusivos Mensuales Si alguien Le interesa Apoyar De esa Manera Hay este Link Chequenlo Si no Pues simplemente No lo chequen Y ya Nos ahorramos Problemas Todos Pero si Pues si me ocurrió Esa idea Se las Comparto Porque si Realmente Realmente Quiero Mejorar Esto Y Pues Hacen Falta Herramientas Para Poderlo Hacer Sobre todo Ahora que voy a Tener que Estar editando Los videos Para Sincronizar Y todo Este show Obviamente Conforme le vaya Agarrando la onda A la edición Pues ya iré Mejorando Otras cosas No quiero hacer Mis videos Sobre editados Porque ustedes Saben perfectamente Que no es mi estilo Pero si quiero Mejorarlos Lo más que pueda Y conservar Mi estilo natural Esa es la intención Y Eso era todo Lo que quería comentar En este video Déjenme sus preguntas Y También su comentario Acerca De La calidad Del audio Y a las personas Que les interese Chequense La descripción Para que visiten Mi página De Patreon Y Eso era todo Ya Me voy a dormir Porque son las Dos de la mañana Bueno no es cierto No me voy a dormir Voy a editar este video Y luego lo subiré Y luego me dormiré Pero Espero que ustedes Tengan una Magnífica Noche Día Tarde O lo que sea Ánimo Ya casi es fin de semana A menos de que estés Viendo este video El lunes Pero ánimo Ya casi llega También el fin de semana Así que Chicos Buenas vibras Les mando besos Y Y Tarde Tarde Tarde